En Chihuahua se reportó la caída de una tormenta de nieve en la Sierra Tarahumara, misma que genera temperaturas, escuche bien, de hasta menos 17 grados bajo cero en municipios como Bocoina. Debido a estas condiciones, ya están aperturando 398 albergues para proteger a grupos vulnerables. Usted sabe toda la cantidad de la población de tarahumaras que hay en la zona, que han aguantado el frío desde épocas inmemoriales, pero realmente hay que ayudarlos, hay que protegerlos. El exhorto en general es extremar precauciones durante las siguientes horas por el desplazamiento del Frente Frío número 28.